Nadia, si te presentáramos como italiana, estaríamos ajustados a la verdad. ¿Naciste en Nápoles? ¿Es así? Nací en Nápoles, es así, efectivamente. Después de la guerra, mis papás se conocieron en Roma, después fueron hasta Nápoles, por cuestiones de sobrevivir, ¿no? Después de la guerra de Italia, toda Europa en realidad estaba muy destruida, aparecieron en Nápoles y allí nací en Bagnoli, exactamente. Un pueblito muy cerca de Nápoles. Pero tu acento no es el característico acento italiano. No, es italiano. No, porque en mi casa, después que mis papás vinieron a Argentina, nacieron dos hermanos míos, Pablo y Pedro, y en nuestra casa hablábamos en ucraniano. Es una risa mi mamá en ucraniano y mi papá en ruso. Aunque era ucraniano, pero le gustaba el idioma ruso. Y así vivieron toda la vida, uno en ucraniano, otro en ruso, y bueno, imagínate la mezcla que era en casa. Y después con todos los vecinos, con el barrio, con los chicos, con el vecindario en castellano, claro, y en la escuela en castellano. Pero nunca, siempre mantuviste el acento, además. Vos estás en Argentina, es decir, desde muy corta edad. Tenía un mes, Javier, un mes, aproximadamente un mes, cuando llegó mi mamá. En el 48. En el 48. Y si es cierto, me contaron que tu padre tenía también cierta afición por la meteorología, o por lo menos se había ganado fama pronosticadora entre los vecinos, ¿puede ser? Mira, lo primero que noto es que estás muy bien informado. Tenés mucha información. Sí, efectivamente. ¿Cómo se llamaba tu papá? Vladimiro, Vladimir, en ruso, ucraniano. Viste, como en ruso, ucraniano, eslavos. ¿Y es cierto? ¿Era así? Sí, era así. Mi papá era muy observador, como sembraba, sembraba el campo. No gran campo, pero los sembrados pequeños que tenía. Un quintero. Un quintero, eso es, un quintero. Y entonces necesitaba saber cómo iba a estar el tiempo y observaba, era buen observador. Y sabía ya que si el cielo estaba rojo a la noche, qué iba a pasar, que si soplaba mucho viento norte, qué pasaba. Y ustedes estaban africados en la zona de Pilar, que por entonces era zona de quintas, importante, productora de... Sí, pero absolutamente había... ¿Y es cierto que los vecinos le iban a consultar? Efectivamente, mi papá les avisaba a los vecinos, que eran descendientes españoles, en este caso preciso, pero que estaban aquí desde los abuelos en Argentina. Y sí, mi papá llegó a saber mucho de esto, por observaciones, sencillamente. ¿Y te parece que de alguna manera eso marcó tu carrera después o no? ¿Incidió o no? No, Javier, no. ¿Cómo se te dio por la meteorología? Mira, realmente casualidad. Pasa que después me apasioné con la carrera, con lo que la meteorología es, cómo se trabaja, qué se trabaja. Yo empecé tarde el primario porque la escuela quedaba muy lejos. Y entonces empecé, tuve que esperar a un hermano mío, que era, los dos son menores que yo, para tenerle... Para que me manden en Junta. Para en Junta íbamos juntos. Y después hicimos en Junta el primario, el secundario. Cuando terminamos el secundario, Pablo, mi hermano, con mucha determinación, dijo, yo voy a ser contador. Y yo miré y dije, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Si estudié el primario con él, el secundario con él, imagínate. Y yo voy a ser contadora, si el contador, yo seré contadora. Y el caso es que él aprobó el examen de ingreso a la facultad, de hecho es contador, y yo no. A ciencias económicas. A ciencias económicas. Imagínate, Javier, yo no aprobé la... ¿y qué iba a hacer yo? Si no tenía al lado, al costado, a mi hermano. Y me puse bastante triste. Y hay una relación ya simbiótica, claro, muchos años al lado. Me puse bastante triste. Y entonces mi hermano, que ya trabajaba, en ese momento, por ingresar a la facultad, trabajaba de cadete, aquí para una empresa naviera, en el puerto de Buenos Aires. En la empresa vio el diario Clarín y vio un aviso que se estaban ofreciendo becas para estudiar meteorología. Entonces fue al servicio meteorológico, habló con la gente, con los meteorólogos, vio cómo era la oficina, qué se hacía, escuchó todo lo que pudo. Adolescente como era, aprendió lo más que pudo, vino a casa con el diario y me dijo, vos anda, preséntate, ganate esta beca, que a vos esto te va a gustar. O sea que definió Pablo, tu hermano Pablo, un poco tu carrera. Pablo definió mi carrera, pero después, acertó totalmente, y después definió bastante la de sus hijos y unas cuantas cosas así. Es muy observador. Mira, qué casualidad, mi papá es observador y él también. Esto te va a venir bien a vos. Y decime, la última pregunta antes de ir al corte. ¿Cuánto es la carrera de meteorología en tiempo? ¿Qué es lo que te exige y qué es lo que te aporta? La base es físico-matemática. O sea que... Si no te gusta mucho la matemática y la física... No te dediques a esto. Y hay distintas categorías, como escalas. Es como en medicina. Está el médico y después hay como enfermeros, auxiliares. Puede ser observador, puede ser auxiliar del pronosticador, puede ser licenciado, puede ser doctor. Y dentro de licenciatura hay muchas carreras. Lo mismo es que en medicina, que uno puede ser cardiólogo, gastroenterólogo, no sé, distintas especialidades en meteorología. Puede ser climatólogo, hidrometeorólogo, no sé, puedes estudiar el clima, no sé, mucha agrometeorología. Y es una licenciatura, son cinco años. Son cinco años, por lo menos cinco años. Estudiando bien, ¿eh? Porque... Tiene sus bemoles. En el próximo bloque me vas a contar algunas cosas de tu carrera de meteoróloga. Y te vamos a preguntar esto, lo que te preguntaba, te anticipaba de alguna manera en la presentación. ¿Qué cosa del cambio climático global, si realmente existe, porque hay dos teorías al respecto, es la que crees que los argentinos tenemos que prestarle más atención? Pero eso en el próximo bloque.